En este vídeo vamos a hablar sobre la leucemia felina. Para ello ha venido a ayudarnos Pikachu. Pikachu es un gatito que fue recogido de la calle, ahora mismo lo tiene Madrid Felina, por lo que está buscando un hogar. Lleva unos días en cuarentena, no lo hemos podido juntar con ningún gatito hasta saber si es negativo o positivo a la leucemia. La leucemia felina es una enfermedad vírica en gatos y los animales infectados pueden desarrollar a la larga tumores en distintos órganos o puede producir cáncer en las células de la sangre. En actualidad no existe un tratamiento efectivo contra el virus que produce la enfermedad, por lo tanto lo más importante es prevenirla. Para saber si un gato tiene leucemia o no, lo que debemos hacer es un sencillo test con una pequeña muestra de sangre. Como hemos hecho con Pikachu, debemos realizar la prueba a cualquier gato rescatado de la calle, a cualquier gato que vayamos a introducir nuevo a un lugar con gatos que son negativos al virus, en gatos que muestren síntomas compatibles con la enfermedad o si nuestro gato se ha escapado temporalmente de casa. En los animales infectados el virus se encuentra principalmente en la saliva, por lo que para prevenir el contagio debemos evitar el contacto entre gatitos negativos y gatos positivos o que no sepamos si son positivos o negativos. También debemos evitar el intercambio de comederos o bebederos. También se puede producir el contagio de la madre al feto, por lo que debemos evitar que animales positivos se queden gestantes. Y por último, si nuestro gato sale al exterior y corre el riesgo de contraer la enfermedad, es importante poner la vacuna de la leucemia, siempre y cuando él sea negativo. La vacuna de la leucemia provoca una respuesta inmune eficaz frente al virus en caso de que el animal entre en contacto con él. Un gato infectado no tiene por qué estar enfermo, pero si desarrolla la enfermedad pueden aparecer muchísimos síntomas, dependiendo del órgano que se vea afectado. Pueden aparecer anemias, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, síntomas respiratorios... Aunque nuestro gato de positivo antes de la leucemia podrá vivir muchos años con muy buena salud. Sin embargo, si desarrolla la enfermedad, esta tiene un pronóstico grave y otras enfermedades podrían afectarle de forma más grave. Por eso es muy importante intentar reforzar su sistema inmune todo lo que podamos. Para ello es fundamental hacerle una buena alimentación, mantenerle alejado de ambientes en los que puedan coger distintos tipos de enfermedades y mantener una buena pauta de desparasicación. No debemos olvidar que si nuestro gato es positivo, somos nosotros los responsables de evitar que transmita la enfermedad, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho en este vídeo. Y antes de terminar el vídeo vamos a ver el resultado del test de leucemia de Pikachu. Pues el test nos ha salido negativo, un puntito arriba azul quiere decir que el test se ha realizado correctamente y si no aparece ningún otro puntito, quiere decir que es negativo. Te despedimos este vídeo muy contentos porque Pikachu ha sido negativo al virus de la leucemia. Si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta el próximo vídeo!